No doy más, Ricardo. Yo voy a pedir a la señora Liliana que venga una asistente acá. Pero obvio, abuelo. Sí, pero al pedir a una asistente que va a salir perjudicado es tu. Yo no salgo perjudicado en nada. A mí lo que me perjudica es esta mierda de que tengo que estar todo el día, cada dos minutos, encargándome de algún problema que tenés.